Ampliar las capacitaciones técnicas para los adultos mayores fue uno de los temas que se abordaron en la reunión semanal que sostuvo la Unión Nacional del Adulto Mayor con la Comisión del Gobierno, quienes a lo largo de estos meses han venido brindando una respuesta inmediata a las principales demandas y necesidades de los ancianitos. Además del tema relacionado a la ampliación de las capacitaciones técnicas, para el mes de febrero se sumarán 750 nuevos pensionados, logrando así que en este mes se efectúe el pago a un total de 24.000 adultos mayores a nivel nacional. Porfirio García, presidente de la UNAM, destacó que los miembros de esta organización se encuentran satisfechos porque los acuerdos a los que han llegado con la Comisión del Gobierno han tenido una respuesta positiva y de forma inmediata. Además se están creando las condiciones para que los adultos mayores reciban capacitaciones por parte del personal médico del Ministerio de Salud. Naturalmente que la comisión que se organizó está dando respuesta a todos los planteamientos que nosotros hemos venido realizando y consideramos muy positivo el funcionamiento y además las respuestas que se nos dan.